Hola, voy a operarlos con los dedos y los mejores guantes mágicos del planeta. Los voy a operar sin bisturí, con anestesia y con estos guantes excepcionales de invierno. Compran cualquier pavada, si el champú es el mismo desde siempre, giles, le cambian el nombre y dicen Con aloe vera, ¿dónde está la plantación? ¿A dónde está la plantación? Pero si es el mismo detergente. Otro te cito, por favor. Esta vez con un educarante y seis facturas. Justo me hace, no fue la palabra de la boca. Y todo el programa de antes es impresionante. El muchacho de Bolivia. Rafael Bautista Segales. Tremendo, tremendo. Te vuela la cabeza todo lo que dice, ¿no? Te deja regulando porque es la realidad. Es horrible, terrible. En el mes de la Pachamama. El tipo, sutilmente, nos desenmascara. Seguimos mirando el espejito. Simplemente que ahora es digital y hay que cargarle la batería encima. Una locura. Y encima de Mogistar, claro, nos aumentó un 30% la boleta. Y soy boleta. No, no, no. No le hagamos oficio entonces. Por favor, no lo nombremos directamente. Digamos las compañías de... Yo dije... Concentro de Monopolio Mar Platense. Yo dije Mogistar, yo dije Mogistar, es claro, no dije nada. Concentro de Monopolio Mar Platense.